Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre Del mismo modo, el que me come vivirá por mí Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres Que lo comieron y murieron El que come este pan vivirá para siempre Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm Hermanos queridos, llegamos hoy a la conclusión de la catequesis mistahóquica Sobre el sermón sobre la eucaristía que Jesús ha hecho en la sinagoga de Cafarnaúm Y es interesante porque aparece el resultado, el éxito de esta catequesis El éxito fue que los judíos disputaban entre sí La traducción exacta sería peleaban Jesucristo es ocasión de escándalo Jesucristo es ocasión de peleas ¿Por qué? Porque sale al encuentro con Él Sale lo que todos los hombres tienen en su corazón Es imposible quedar indiferente Quedar tibio frente a Jesucristo Quien queda tibio frente a Jesucristo Tiene algún problema serio Está verdaderamente alienado Totalmente alienado Por eso dirá el Señor mismo en el Apocalipsis Ojalá tú fueras frío o caldo o caliente Pero como eres tibio te voy a vomitar ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dicho una cosa increíble Ha dicho que Él se va a entregar Él es verdadero, Él mismo es verdadero alimento Su carne y su sangre es verdadero alimento Quien bebe su sangre, quien come su carne Nunca verás la muerte Vivirá para siempre, no tendrá nunca jamás sed o hambre Bueno, hay madres, padres Que dicen a sus niños Te comería, te comería, te comería Por lo guapo que eres Por lo hermoso que eres A veces también dos novios Dos casados me parece un poquito más difícil Pero Te comería, te comería, te comería Pero aparte de eso Yo vivo en Japón Y siempre pienso a los paganos A los que no conocen a Cristo Nunca han empezado a una iglesia Cuando vienen a la iglesia A una misa, por ejemplo Y escuchan las palabras de la consagración ¿Qué cosa pensarán? Siempre me lo pregunto Porque a no ser que no se den cuenta de las palabras Pero si escuchan bien Es para quedarse Bien asustado Este es mi cuerpo Este es mi sangre Pero que dice Que somos antropófagas Comemos la carne de un hombre Somos caníbales No es así, ¿no? Y yo creo que Que los judíos Estos judíos Aparte De este tipo de escándalo Es decir Cómo se puede dar de comer La carne, ¿no? Pero es que Atrás de esta pregunta Cómo puede este Jesús Darnos A comer su carne Hay una pregunta Más fuerte aún Cómo puede Una persona llegar A dejarse comer Ese es el punto fundamental Ese es el punto fundamental De la catequesis Sobre la eucaristía ¿Tú crees de verdad Que un hombre Ha llegado a amarte Hasta dejarse comer por ti? Es que no tenemos No tenemos experiencia Nadie se ha dejado comer Entonces Necesitamos una forma Una forma Esa es toda la teología Medieval Santo Tomás de Aquín ¿No? Para explicar un poquito La eucaristía La materia y la forma La forma Necesita una materia Para explicarse Y esto de comer Es exactamente Lo que Más Más Nos ayuda a entender Qué quiere decir Vivir en Cristo Habitar En Cristo Tomar Alocamiento Para decir así En Cristo Hacer de Cristo Nuestra morada Hacer De nuestra vida La morada de Cristo Dejar que Cristo Tome su morada Dentro de nosotros La intimidad Hermanos De esto se está hablando De la intimidad Con Cristo San Juan de la Cruz Canta Canta Y nosotros también En el camino Neocatecumenal Cantamos muchas veces Amado Amada En el amado Transformada Esto es el Objetivo Ese es El destino De todos nosotros Eso es el cielo Esa es la vida eterna Esta es la vida eterna Amada En el amado Transformada Ser transformados Y eso solamente Puede ocurrir A través de Un sacramento Que es el bautismo Y luego La eucaristía Los tres sacramentos De la iniciación cristiana Bautismo Confirmación Y eucaristía Que era el último Que se administraba En la iglesia primitiva ¿Por qué? Porque después de haber Dejado Muerto El hombre viejo En el agua del bautismo Y haber recibido El Espíritu Santo El Espíritu vivificador El Espíritu El aliento La vida misma De Dios Entonces Podríamos Pasar A la A la cámara nupcial A la habitación nupcial Al lecho de amor Donde el Señor Se concede Se entrega Completamente a nosotros Y nosotros Nos podemos conceder Entregar completamente a Él Ser una sola carne Con Cristo Eso quiere decir A ver Tener vida eterna Pero no solamente A ratos Sino vivir Como nuestra morada Nuestra vida Es la vida de Cristo Por eso dice Como yo Vivo por el Padre En el sentido Que vivo Vivo para el Padre Vivo Para darle gusto Para darle gusto Para Él Para amarle Pero también Vivo por medio Gracias a mi Padre Eso quiere decir Bueno Como yo vivo por el Padre Así Quien come de mi carne Quien se une a mí En una unión íntima Profunda Total Exclusiva Exclusiva Totalizante El que se une a mí Vivirá por mí Esto es el cristianismo Hermanos Esto es La vida cristiana Esto es un cristiano Cristo Cristiano Cristo De Cristo De Cristo Que pertenece a Cristo Que piensa las palabras De Cristo Que vive Actúa como Cristo Dice San Efraín La muerte No hubiera podido Devorar a Cristo Si Él no hubiera Tenido un cuerpo Una carne Ni el infierno Hubiera podido tragarle Si Él no hubiera Estado revestido De carne Por ello Quiso el Señor Descender Al seno De una virgen Para poder ser Arrebatado En su ser carnal Hasta el reino De la muerte Así Una vez que hubo Asumido el cuerpo Penetró en el reino De la muerte Destruyó sus riquezas Y desbarató Sus tesoros Porque la muerte Llegó hasta Eva La madre de todos Los vivientes Entonces Eso es Que Como el admirable Hijo del carpentero Llevó su cruz A las moradas De la muerte Que todos lo devoraban Y condujo Así a todo El género humano A la mansión De la vida Y la humanidad entera Que causa Que a causa De un árbol Había sido precipitada En el abismo Inferior Por otro árbol Y de la cruz Alcanzó La mansión De la vida La carne Es fundamental Hermanos queridos ¿Cómo es posible Que este hombre Nos dé Su carne Para comer? No solo es posible Sino que es necesario Era necesario Y es necesario A ti A mí Todos los días ¿Por qué? Porque con nuestra carne Hemos precipitado Hemos precipitado al infierno Con nuestra carne Hemos pecado Elenca Hace un elenco Una lista De tus pecados Verás que son todos En la carne Pensados En la mente Decididos en el corazón Y actuando por medio Y actuando por medio De la carne En un shema Al revés En vez de amar Con mente Corazón Y cuerpo Y carne Hemos odiado Hemos pensado Y hemos actuado El pecado En la carne Entonces Para que la vida Llegara a nosotros Para que Nosotros fuéramos Salvados Sacados De aquel infierno Donde nuestra carne Nuestra sangre Nos ha conducido O mejor dicho En el infierno En el que Con nuestra carne Con nuestra sangre Hemos llegado Entonces necesitamos Un hombre Que con su carne Fuera tragado Por el mismo infierno Por el mismo abismo Donde hemos caído Nosotros Y donde caímos A menudo Con nuestros juicios Con nuestros pensamientos Malvados Con nuestras murmuraciones Con nuestras calumnias Con nuestra Con nuestro hablar mal Con nuestros chismos Con nuestras Avaricia Codicia Etcétera Etcétera Entonces Cristo No solo Puede Sino que Necesitaba Tenía La misión De dar Su carne Victoriosa Sobre la muerte Como alimento Para ti Y para mí Porque Solamente Así Hubiéramos podido Salir De la muerte Hemos precipitado Con nuestra carne En el pecado ¿Verdad? Por ejemplo Ahora tú estás Murmurando Contra una persona Contra una realidad Contra tus catequistas No sé Contra la historia Contra Dios O mejor Tú estás juzgando Una persona Un hermano de la comunidad Tu marido Tus padres Lo que sea Tú estás juzgando Estás muerto Estás En un infierno Estás Esclavo Dentro de ese juicio Y allí Lo has pensado Lo has decidido Lo has pensado con tu mente Lo has decidido con tu corazón Y has entrado allí En este En esta morada infernal En esta prisión En este Egipto Con tu carne Entonces Cristo baja Con una carne Parecida a la tuya Sin pecado Pero asumiendo Asumiendo el pecado Ha hecho el mismo Camino tuyo Hasta Llegar Frente a ti Hoy Pero como es posible Que El que ha vencido La muerte El que ha Destruido el pecado Pueda Hacerte partícipe De esta misma Vida Más fuerte Que la muerte Como es posible Que en tu carne Y luego en tu mente Y en tu corazón Llegue Esta vida Para cumplir En ti El Shema El amor A Dios Con todo tu mismo Y al hermano Con todo tu mismo Como es posible Solamente si se Comunica Como Haga Una especie De suero De la vida Suya En tus venas En tus En tu organismo Y eso de comer No es solamente Una imagen Es muy importante Porque quien come Se transforma En lo que come Es decir Si yo me como Un trozo de pan Este pan Lo mastigo Lo trago Y luego se convierte En sangre Se convierte En pensamientos Se convierte Se convierte En decisiones Se convierte En 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 gestos En En obras Me coge toda mi vida Coge toda mi persona Ese trozo de pan Que yo como Entonces Si como a Cristo Me transformo en Cristo Amada En el amado Transformada Para que esto se cumpla Necesitamos pasar Por el bautismo Y por Recibir el Espíritu Santo Que abra las puertas Que 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 No de Cristo No de Tu Voluntad Está Apoderado Se Apodera De Tu Voluntad Y Está Moviendo Tu Voluntad Entonces Cristo Por Cuanto Se Haga Carne Entregada Sangre Derramada Entregada Alimento Bebida Tu No lo puedes Tragar No lo puedes Acoger Entonces El proceso Para decir así Es siempre lo mismo No se puede comer El cuerpo de Cristo En pecado mortal ¿Por qué? Porque un muerto No come Antes tiene que resucitar Y te resucita Y te dona su Espíritu Que se apodera de ti Y el Espíritu Santo Te empuja A dejarte amar A dejarte Conquistar Conquistar A dejar A dejar Que La carne Misma De Cristo Se haga Tu carne Esta es Mi carne Carne De mi carne Cuerpo De mi cuerpo Hueso De mi hueso Sangre De mi sangre Adán Y Eva El nuevo Adán Con la nueva Eva Y la esposa Tú Pero si llegamos a esto Entonces entendemos ya La comunidad cristiana La comunidad cristiana Es el cuerpo de Cristo Que se hace una cosa contigo Por eso Hacerse una cosa con Cristo La intimidad con Cristo Esta palabra de hoy Está hablando De la comunidad cristiana A la vez Te haces una cosa con tus hermanos Pero eso Que han caminado mucho en el camino Que ha llegado Por ejemplo Al matrimonio espiritual Lo puede entender Lo puede entender mucho mejor Y los demás Están todos en el camino Para llegar a eso A eso que es El culmen De esta catequesis De Jafarnaul Que es el culmen De la vida cristiana Porque es el culmen Del culmen Del culmen De la Eucaristía La unidad perfecta Es tener Morada Vivir dentro de Cristo Y Cristo vive dentro de ti Ya no soy yo que vivo Sino Cristo vive en mí Dice San Pablo Eso es el cristiano Ser transformado Tener la misma sustancia De Dios En ti Lo que siempre Kiko repite En sus querigmas Dios se ha liberado La sustancia de Cristo De Dios se ha liberado En Cristo Y Cristo crucificado Esto es La sustancia Que se entrega Completamente a ti Se da Completamente a ti Y tú eres Una sola cosa con él Pero eso No es solamente Una cosa mística En el sentido Tú y Cristo Y punto No, 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 no Es que esto se cumple Se realiza En la comunidad cristiana En el misterio grande Dice El misterio Del Nupcial Está en referencia A Cristo Y a su iglesia Padre nuestro No padre mío Padre nuestro Con la iglesia Con los hermanos Ah ¿Dónde experimentas esto? Comiendo El cuerpo Y la sangre sacramental De Cristo En la Eucaristía Y viviendo Con los hermanos Que comen Y se nutren Del mismo cuerpo De la misma sangre Y son una cosa contigo Una cosa profunda Verdadera Por eso Sus Sufrimientos Son tus sufrimientos Sus gozos Son tus gozos Sus Problemas económicos Son tus problemas económicos Entonces no puedes dejar Que un hermano Esté En la precariedad Sin Sin poder comer Entras en su precariedad Comparte su Precariedad No porque tú Te estás doblando O te estás humiliando No porque es la tuya Porque si un hermano De verdad está mal Tú estás mal Es tu cuerpo Esto es toda la teología Del cuerpo Fantástica de San Pablo Y eso toda la teología Del cuerpo Y de la sexualidad De Juan Pablo II Es todo ligado ¿Por qué? Porque La relación de amor Hasta la relación sexual Entre mujer Y marido Es Imagen Y Realización De lo que es Es más básico Es más fundamental Que es la unión con Cristo Por eso En la intimidad De una pareja Se cumple El misterio Eucarístico El baldaquín Que tenían Las Las camas Antiguas Por lo menos De los ricos Es el mismo baldaquín Que encontramos En las iglesias En San Pedro Sobre el altar Porque era Shekinah de Dios El pan que baja del cielo Que da el alimento Y quien vive en Cristo Vive para Él Y quien vive en Cristo Vive para Él Quiere decir Que vive En virtud de Él Y para Él Por medio de Él Y para Él Para entregarse a Él Y esto es lo mismo Porque El otro es Cristo En la comunidad cristiana El otro es Cristo Entonces yo no puedo Huirme Con sueños Con Sentimientos místicos Ah Que en cuanto Dios me quiere Cuanto me quiere No, no, no Es que El otro es Cristo Y si Cristo está en ti Y el otro está en ti Y tú estás en el otro Esta palabra Es la comunidad cristiana Completamente Entonces Un hermano que está En la itinerancia Una familia que está En misión No puede pasar hambre O mejor dicho Puede pasar hambre Contigo Y tú también Pasas hambre con él No es posible Que uno tenga Un cochazo Y el otro Pero no es comunismo Tonto O demoníaco No somos todos iguales No estoy diciendo eso Estoy diciendo una cosa Mucho más profunda Lo que dice Actos Los actos Los hechos de los apóstoles Nadie decía Por suyo Nadie tenía Por suyo Sus bienes Sino que todo era De todo ¿Por qué? Porque sí Porque tu hermano Hasta que Que está en América del Sur O está en otra nación En misión Es tu hermano Él es tú Y si tú tienes Unas pelas Es normal Que lo diga A tus hijos Es normal Que lo diga A tu mujer Es normal Porque es carne De tu carne El hermano Que está A diez mil kilómetros Evangelizando O el hermano Que está a tu lado Que ha perdido el trabajo O la Anciana Que se encuentra Sola en casa No puede estar sola Tienes que ir Vas a rezar con ella Vas a pasar con ella Vas a tomar un café La invita a cenar A comer Con tu familia Porque es tu familia Porque es parte de ti Esta es la comunidad Esto es lo que está diciendo hoy Vivir por Cristo En Cristo Y esto es la vida eterna Eso se puede vivir solamente Si ha bajado En la comunidad La vida misma de Cristo Si esta comunidad Es cuerpo de Cristo Vencedor de la muerte Y si esta comunidad Se alimenta De esta carne Que transforma La carne Que transforma Los pensamientos Que transforma La forma de pensar Los criterios El discernimiento En Cristo Ojos de Cristo Manos de Cristo Bocas de Cristo Esto es Decía En la segunda lectura Del oficio de hoy Decía San Gregorio de Niza Decía así Nada Nada Dice Vosotros Que habéis sido ornados Con el don de la regeneración Y os gloriáis De la renovación De la salvación Dejarme ver Después de la gracia sacramental Después del bautismo De la confirmación Y de la eucaristía Y eso Lo digo A la eucaristía Es que vivimos Las palabras Que celebramos Las convivencias La vida común Después Él dice Déjame ver Tu cambio En las costumbres La transformación En mejor Dejarla conocer Por medio de la pureza De vuestra vida Nada Dice San Gregorio de Niza Nada Se muda De lo que aparece En la exterioridad El cuerpo Se queda como es Las características Del cuerpo Se quedan tal y igual Pero Hay que ver Con una demostración Que sea evidente Que deje Reconocer El hombre nuevo El hombre nuevo Cristo Cristo en ti Cristo en la comunidad Entonces Antes del bautismo Había un hombre Avaro Que Hablaba mal De los demás Mentiroso Calumniador Y con otros Muchos vicios Ahora Eres molesto Sobrio Estás contento De tus cosas Te conformas Con lo que tienes Con tu historia Más Eres generoso Y vas Buscas a los pobres Para Ayudarle Sincero Gentil Muy A modo En el hablar ¿Por qué? Porque Cuando llega la luz Desaparece el bullo La oscuridad Así el hombre viejo Desaparece Cuando Su adorno Su corona Son las obras Que Cristo Cumple Esto es Lo que está diciendo Hoy la palabra Hermanos queridos Esto es Tú Vivirás Con Cristo Quien Come Este pan Vivirá Para siempre Y este Vivirá Para siempre Se ve En la comida Cristiana La comida Cristiana Es Ya Ya La realización Por lo que es posible En la tierra Con los límites De la tierra Con nuestros pecados Porque caímos Y muchas veces Como en una pareja Ocurre que No nos entregamos Nos revelamos Y etc Por eso Nos convertimos Nos confesamos Es decir Entramos otra vez En el bautismo Recibimos el Espíritu Santo Que es la confesión Y luego Entramos En la Eucaristía Y otra vez Nos amamos Nos abrimos a la vida Nos perdonamos Pero esto Es la vida eterna Es la vida eterna Vivirá para siempre Los paganos Ven una comunidad cristiana Que vive para siempre En el amor Que se da entre ellos Porque habitamos Habitar Habita Cada Cada hermano Habita en Cristo Y Cristo Habita en cada hermano Y quiere decir Que habita En la comunidad cristiana En la familia cristiana No hay Otra comida verdadera Otra bebida La verdadera Todo es falso 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 Dinero Prestigio Criterios Hasta religiosos Falso Come la carne de Cristo Bebe la sangre de Cristo Que es el hermano Como dice siempre El Papa Francisco Y vivirá para siempre Entrégate al hermano Busca al hermano Arrodíllate delante del hermano Sirve a los hermanos A tu mujer A tu marido A tus padres Y vivirás para siempre Feliz día Finalmente La carne de Cristo